Vuelvo aquí a mi lugar A mis calles de Luján Ciudad con alma de pueblo A este nido que formo Con guitarra este gorrión Que hoy ya vuela a otros cielos Vuelvo aquí para cuidar En los bancos de Colón La verdad de mis recuerdos Esa plaza me enseñó El aroma del amor Y el sabor del primer beso Y te veo aquí Nuevamente frente a mí Entre todos mis amigos Cuántas ganas de escapar De tu mano y ver el sol Como nace junto al río Pero es tarde ya lo sé Otra vez debo partir Siento que muero por dentro Pero pronto volveré A buscarte en mi lugar Ciudad con alma de pueblo Vuelvo aquí a mi lugar Donde el tiempo no pasó Por el puente de los huesos A este cielo que junto A los ángeles de amor Donde busco mis consejos Vuelvo aquí para cuidar Vuelvo aquí porque ahora soy Peregrino en mi ciudad Virgen sabia de mis ruegos Hoy te vengo a agradecer Con la ofrenda de mi voz El saber que estoy viviendo Y te veo aquí Nuevamente frente a mi Entre todos mis amigos Cuántas ganas de escapar De tu mano y ver el sol Como nace junto al río Pero es tarde ya lo sé Otra vez debo partir Siento que muero por dentro Pero pronto volveré A buscarte en mi lugar Ciudad con alma de pueblo Pero pronto volveré A quedarme en mi lugar Ciudad con alma de pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!